Un rayito de sol Por la mañana Y tras sus ojos En la enredadera Se quiebra en el cristal De tu ventana Y matiza tu hermosa Cabellera Un rayito de sol Un rayito de sol Por la mañana Mi alma que vive rante Y soñadora Viviendo en pos de una Visión lejana Quiere llegar a ti Como la aurora Como un rayo de sol Por tu ventana Como un rayo de sol Por la mañana Quiere llegar a ti Y llegar a ti Como la aurora Como un rayo de sol Por tu ventana Como un rayo de sol Como un rayo de sol Por la mañana Como un rayo de sol 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 Enseñor de sol